que la que hay muchachos espero que estéis bien porque si no lo estáis me importa una mierda a ordenar un nuevo de skinny flex skinny motherfucking flex el foo 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 freestyle vale pues eso oficial vídeo no entiendo muy bien qué es esto no sé dónde me he metido no sé a qué mierda voy a racionar pero a eso venimos no a toda la plaza porque lo he leído como un italiano toda la plaza bambino azucarino y pepino y no sé a qué huele tiene un poco de aspecto a boom bap no a un a mí no me mires así a mí no me mires así que me da miedo y aparte te meto un cabeza con él y ese buscando a la witt de francis vuelve a llamar quiere más si pet veo mucha máscara parece halloween el padre botabox seguía buscando maré F***ing, f***ing God, ¿no? El diablo en persona Enfermo Con el yesen buscando halawit Francis vuelve a llamar, quiere más zip it Veo mucha máscara, parece Halloween El padre bota boxe y ya buscando magrebe O sea, de verdad Como una persona en un estudio dice Vale, este es el beat, ¿no? Así se empieza De verdad, ya que me pongo a pensar en eso Vale, este es el beat Vale, así voy a empezar Más money, más enemis Veo a Taino Hennessy Vendo brownie, no soy Chris En el bando tutla night Tú en casa juegas Fortnite Con tu shorty Bonnie and Clyde Estoy enfermo, tío Más money, más enemis Veo a Taino Hennessy Vendo brownie, no soy Chris En el bando tutla night Tú en casa juegas Fortnite Con tu shorty Bonnie and Clyde Más cara para la misión El móvil en modo avión Tiro con definición No, 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 me estoy muy lindo muy loco, eh Me estoy muy lindo muy loco con ese tema, eh ¿Qué es esto, hermano? De verdad, eh Se queda con freestyle Con toda su polla Y literalmente es Jesucristo, eh Subimos de división Cuando entramos en acción Les hago sentir la presión Comprame y hay corto dancehall Los soques son 0-7 como James Bond En el maletero guardo un bate de baseball Dices que eres Tyson Te pareces más a Usain Bolt Me voy a cagar en su madre, oye Hoy me cago en su madre Esto estoy diciendo, eh Me cago en su madre, oye Dios Dios Dios, hermano ¿Cómo corres? ¿Cómo corres? ¿Sabes? Sí, dime qué pasa Veo que van japta El cash se invierte y en la familia se gasta Mi corazón está frío con Nebraska Con... De verdad Cuídate de eso, Skinny Que no es normal Está ultra enfermo este cabrón, eh Va a cambiar el beat Me está diciendo que va a cambiar el beat Porque acabo la reacción ahora mismo, eh Joder, cabrón No, para ya De puta Es como que... Todo lo que dice No solo en este tema Pero en este tema Se está volviendo muy loco Todo lo que dice Como que no hay ningún relleno, ¿verdad? Como que todo tiene Una barra Pero... Ya basta de decir barras a todo ¿Sabes? Lo de... Lo de que escuchar un tema y decir Guau, que barra No, hermano No O sea... O sea... Una cosa es rimar Y otra cosa es... Guau, que barra Pero es que literalmente este cabrón O sea, no sé qué está haciendo ahora mismo De verdad, te lo digo No lo sé Va literalmente en modo sport Lealtad y conexión Herida abierta No hay moratón No olvides de dónde vienes Y menos a que el que te ayudó Sigo con lo mismo de siempre Quiero que esto sea en sí Tú intentas copiar todo lo que digo Pero tú nunca vas a ser yo Si me meto en la puerta Hago que el precio se doble por dos Literalmente... O sea... Si soy honesto Creo que me ha gustado más la primera parte Es raro Porque me mola mucho el drill Toda esta vaina, ¿sabes? Pero sí, aquí Se ha vuelto muy loco O sea, no tiene sentido No entiendo lo que tú dices Mientes en tracks Tiene juicio o no Abre la boca con policía Pero el karma es como un yo-yo Vete pa'l block de la ubicación Los menores te guían en la estación Súbete a la línea 4 Es el bus que te deja en la zona Esto... O sea, esta frase O sea... Este verso, tío Mmm... Cuando llegues Solo envía foto en un minuto Se te acaba el show Tiroteo Esos son tambores Como suena Te crees que es de en-poo Wow Wow Creo que es... No es el tema que más me ha gustado de Skinny Porque obviamente hay temas que Uno no ha parado de escuchar, ¿sabes? Mentalidad del block Es un tema que he escuchado 349 veces ¿Sabes? Mmm... O sea, hay muchos temas de Skinny Que uno dice Joder, es que este tema Eh... ¿Sabes? Lo he escuchado mucho Pero... Creo que es el tema que más impresionado me ha dejado ¿Sabes? Que tú lo escuchas O sea... Si le quieres enseñar a alguien que no conozca Skinny Flex Eh... El primer tema que le enseñaría sería este ¿Sabes? Y ya después... Eh... Si quieres le enseñar a Jordan Manchard o lo que quieras Enseñarle, ¿sabes? Pero es que... No... 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 No sea... Estoy ahora mismo de... No... 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 No...